... Un desprendimiento obligó ayer de madrugada a cortar la carretera que une Deba y Mutricu, tráfico que quedó interrumpido y que no se ha podido recuperar hasta que se ha abierto uno de los carriles de esta carretera. Aitor Castejón. Buenas tardes, Estivaliz. Las fuertes lluvias y el viento de la madrugada del jueves y del día ayer causaron diferentes daños en varios puntos de Euskadi. Una de las zonas más afectadas fue esta, la carretera Quipuzcoa 638 entre Mutricu y Deba. Varios desprendimientos de piedras grandes provocaron que se cerraran todos los carriles. Por la tarde, los técnicos analizaron la situación y a partir de las 8 de la tarde abrieron un carril para ambos sentidos. Y hoy la situación sigue igual. Un carril regulado por semáforos. Parece que la situación va para largo. Eso sí, la semana que viene colocarán una malla metálica en la ladera del monte para proteger más esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias!